Por siglos, los grandes exploradores de la historia han hablado de un lugar en el fin del mundo, donde miles de kilómetros de hielo desembocaban en el mar en gigantescos bloques. Para muchos era algo difícil de imaginar y sobre todo de ver. Los antiguos relatos también describían a una raza de hombres y mujeres capaces de subsistir en este, el clima más intenso y duro del planeta. Esa era la cultura caoscar. Estamos en campos de hielo sur. Esta es la gente de la Patagonia, el pasado y el futuro de esta lejana región. Todo esto se encuentra en el destino del crucero Scorpios III. Cruceros Scorpios, glaciares en Patagonia. Los invita a conocer su ruta exploradores caoscar a campos de hielo sur. Vivamos juntos esta gran aventura. Comprende tres noches de crucero, 380 millas de navegación inspirados en los antiguos navegantes. Seguiremos la ruta de los caoscar, recorriendo islas, canales y fiordos para llegar hasta campos de hielo sur y encontrarnos con el mayor número de glaciares que una travesía como esta puede ofrecer. Todo comienza a 2.500 kilómetros al sur de Santiago, la capital de Chile. En Punta Arenas, capital de la Patagonia chilena. Parada obligada de los antiguos navegantes que cruzaban el estrecho de Magallanes rumbo al Pacífico. Desde Punta Arenas nos dirigimos a Puerto Natales, distante a 247 kilómetros al noroeste. Puerto Natales es una pequeña ciudad construida a orillas del fiordo Última Esperanza y que ofrece todo lo que necesita un turista moderno. Aquí comienza nuestra aventura. Y lo primero en la bitácora es un tour especial por los lugares turísticos que le han dado fama internacional a esta región. Antes o después del crucero podemos visitar Parque Nacional Torres del Paine, un lugar que recomendamos ver, de una belleza natural sobrecogedora, declarado Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO. La flora y fauna de este parque es impresionante. Zorros y cóndores nos contemplan tranquilos y es lógico, esta es su casa. Por otra parte, ríos, lagos y montañas nos impresionan por su pureza. Y de fondo siempre nos acompañan los imponentes cuernos y las torres del Paine. Haremos una parada en un extraño conglomerado de rocas conocido como Silla del Diablo. El Parque Cueva del Milodón está constituido además por tres cavernas que alcanzan los 200 metros de profundidad. Pero lo más característico del lugar surge el año 1895, cuando fueron encontrados los restos de un animal prehistórico. Se le denominó Milodón y era un herbívoro de gran tamaño que probablemente se extinguió hace 13.000 años. De vuelta en Puerto Natales, ya estamos listos para comenzar nuestra aventura a bordo de la motonave Scorpios III. Después del zarpe, suavemente nos movemos rumbo a los canales magallánicos. Los colores del atardecer nos muestran un paisaje de sorprendente belleza. El barco nos abre sus puertas y comenzamos a descubrir su interior. Este crucero tiene 47 amplias cabinas, todas revestidas con maderas nativas, baño privado y equipadas con lo mejor de la hotelería internacional. El objetivo es que cada pasajero se sienta totalmente cómodo y realmente disfrute de su espacio propio. Por otro lado, los salones, cubiertas y comedores poseen gran diseño interior. Además, cuenta con dos bares de estilos diferentes para compartir con los compañeros de viaje, porque la hospitalidad y el servicio personalizado es la fórmula del éxito de Scorpios. El mar y el viento nos abren los sentidos frente a un paisaje que no habíamos visto antes. Atravesamos la angostura kirque hasta llegar al seno Unión. Y la noche llega trayendo la magia al interior del barco. Estamos entrando en campos de hielo sur. El primer despertar en el mar nos encuentra navegando por el canal Sarmiento. Hemos dejado atrás varias islas para desembocar en el fiordo Pil. Después del desayuno aparece ante nosotros el primer glaciar de la travesía, el glaciar Amalia. Hemos llegado al corazón de campos de hielo. Esta inmensidad es real. Por primera vez sentimos esa emoción indescriptible. Recordemos que estamos en presencia de lo que se ha catalogado como la tercera reserva de agua dulce del planeta. Agua. Simplemente agua. Miles de millones de líquido vital para la vida que están congelados en los glaciares por miles de años. Los increíbles colores que presentan los témpanos se deben a presiones de aire que existen dentro del hielo. Después de un apetitoso almuerzo, visitamos el glaciar Brujo, otra masa de hielo que se desliza lentamente desde campos de hielo. En esta ocasión desembarcamos para conocer de cerca el glaciar y la naturaleza que lo rodea. La excursión es realmente interesante y la caminata resulta un buen desafío para los aventureros, por el pasado geológico y la forma de estas rocas pulidas por el glaciar. De vuelta en el escorpio, es momento de disfrutar de una buena conversación en el bar, de una película en la cabina o lo que queramos realizar. Por la tarde llegamos al Fiordo Calvo. Las montañas que nos rodean son la cordillera de los Andes, que en esta etapa se encuentra prácticamente bajo el mar. Para esta jornada nos preparamos para visitar una zona de belleza única, que se caracteriza por el gran número de glaciares y la mayoría está en nuestra bitácora de viaje. Para esta aventura nos embarcamos en el Capitán Constantino, en todoterreno de estos mares, un poderoso rompehielos especialmente diseñado para otorgar seguridad y comodidad en este tipo de travesías. Inmediatamente nos vemos sorprendidos por la amplia gama de colores que adquiere el hielo. ¿Y para qué hablar de las formas? Realmente nos emociona lo que este lugar produce en cada uno de nuestros pasajeros. La fuerza, la intensidad, la emoción. Al final de este recorrido llegamos al glaciar Capitán Constantino. Es el momento de vivir nuestro tradicional brindis con hielo milenario. Parece increíble. Estamos tomando whisky con hielo de la última glaciación. Seguimos navegando y llegamos a esta maravillosa cascada. Luego visitamos los nidos de los colmoranes. La mañana siguiente se desploma desde el horizonte blanco y montañoso. Ingresamos al fiordo de las montañas. Las caídas de agua despiertan nuestros sentidos en este cuarto día de viaje. Observamos cómo las aves del lugar acicalan sus plumas con total tranquilidad. La mañana se levanta con el jugueteo de las maravillosas toninas. Sobre las rocas, grupos de lobos marinos esperan el momento del desayuno. Este paisaje de naturaleza tan intensa nos acompaña en esta jornada que comprende cinco glaciares. Aquí no hay descanso para el asombro. En el tour de la mañana es el desembarco en el glaciar Bernal, donde podremos caminar por un sendero hasta su base, apreciando su masa de hielo, sus morrenas frontales y laterales y su hermosa laguna turquesa con agua de glaciar. Después de nuestro almuerzo, nos espera otra excursión, esta vez al glaciar Germán. Rodeado de montañas y de una belleza escénica increíble, navegamos en sus aguas disfrutando de cada rincón de este lugar. El silencio se apodera del paisaje. Hemos vivido muchas emociones. Y ha llegado la última noche de viaje. Es tradición que esta noche se realice la famosa cena del capitán. Un momento de celebración y camaradería donde ofrecemos a nuestros pasajeros lo mejor de la gastronomía nacional e internacional. Mariscos de excelencia, centollas, carnes y nuestros excelentes vinos estarán en la mesa. El capitán y parte de su tripulación brindan por la amistad, por esta tierra y por el futuro de ella. Campos de hielo sur queda atrás. La cultura cahuéscar con toda su historia y su fuerza han dejado una marca imborrable en nuestros corazones. Los glaciares y su entorno quedaron para siempre en nuestra retina. Y esta experiencia de viaje difícilmente la olvidaremos. Y de seguro la compartiremos con nuestras familias. Está en nuestras manos hacer que el futuro de este lugar y de todo el planeta sea mucho mejor. Nosotros en Scorpios ya tomamos el compromiso. Y por eso queremos compartirlo con nuestros pasajeros. Venga a navegar con nosotros. Viva la aventura más fascinante del sur del mundo al más alto nivel. Cruceros Scorpios. Glaciares en Patagonia. Casa de las Cáminas de las Crei. Viva la maquilera. Incluso. Muchas gracias. Viva la maquilera.